El secreto de este delicioso pollo está en su salsa de jalapeños, quédate a descubrir cómo la preparamos. Para comenzar vas a ir friendo las piezas de pollo en aceite bien sazonadas con sal y pimienta. Por otro lado vas a tatemar muy bien jitomate, tomatillo verde, dos ajos y un trozo de cebolla. Por acá el pollo ya está casi listo, después de freírse 7 minutos por cada lado. Lleva a la licuadora los tomates, tomatillos, ajo y cebolla y aquí viene el toque secreto, agregar 4 jalapeños en vinagre. También agrega sal y un chorrito de agua. También ve cortando dos elotes en trocitos pequeños para agregarlos con las piezas de pollo y zancocharlos por unos 5 minutos. Finalmente agrega la salsa de jalapeño y mezcla muy bien para que los sabores se vayan integrando, ya nada más rectifica el sazón con sal. Después de 30 minutos este delicioso guiso está listo, ya nada más sírvelo y acompáñalo con un arrocito blanco y unas tortillas de maíz. Y no hombre, cállate el hocico que este guiso quedó delicioso.